La escritora Lucía Echevarría ha cargado duramente contra el socialista y actual defensor del pueblo Ángel Gabilondo. Consiguió ese cargo después de que fracasara en las elecciones madrileñas, donde no consiguió derrotar a Isabel Díaz Ayuso. Ahora la escritora pone en entredicho su papel como defensor del pueblo a razón de los menores dentro de la ley trans aprobada por Irene Montero. Este es un resumen de sus duras declaraciones. Compruebo con estupefacción que ha recurrido usted ante el Tribunal Constitucional la reforma de la ley transmadrileña, que prevé que a los menores que manifiestan disconformidad con el sexo con el que ha nacido se les proveerá de adecuada atención y acompañamiento psicológicos antes de que se inicie un tratamiento de bloqueo de la pubertad y de reemplazo hormonal. El artículo contra el cual usted ha recurrido es la reforma introducida en el artículo 14 de la ley, reforma que tiene como objetivo garantizar la protección de los menores transexuales. Sin embargo, usted considera que excede su cometido, limitando los derechos de los menores. Prefiero pensar que usted es un ignorante antes que pensar que usted es un psicópata al que no le importa someter a menores a tratamientos experimentales irreversibles que redundan en nefastas consecuencias sobre su salud y potencialmente en suicidios. En España, a los padres que se opongan a que su hijo menor inicie uno de estos tratamientos se les amenaza con la retirada de la custodia. Como destaca la doctora Kass, la maduración cerebral no se completa hasta los 25 años, de forma que administrar a menores de 25 años tratamientos que interfieren en el funcionamiento de la química y los mecanismos cerebrales puede resultar en todo tipo de problemas de salud mental, desde ansiedad y depresión hasta crisis psicóticas. Si en España un menor de edad no puede casarse, no puede comprar o vender inmuebles, no puede ni siquiera fumar o beber alcohol. Me gustaría que me explicara usted cómo un menor de edad puede firmar que consiente el someterse a un tratamiento que potencialmente podría matarle y que reversiblemente afectará su salud. Que consiente someterse a un tratamiento del que no se han hecho estudios ni transversales ni longitudinales fiables. Y que además, por último, consiente en que dicho tratamiento se le administre off-label, es decir, sin que el laboratorio farmacéutico que ha fabricado el medicamento aseveré que puede utilizarse para su problema. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.